Why do I baby, why do I love the way you are, we always save me, why do I baby Why do I love the way you are, we are going to give you another one The first one is Jeremy Menes who currently is in vacation, only is waiting for the season for to be able to incorporate again It's clear that we all know that he wasn't the player that we expected Although the first tournament had a good achievement and demonstrated many interesting things anotando varios goles si fueron de penales pero también logró crear mucho juego y aportó una idea diferente al medio campo a pesar de esto su llegada ha sido mermada por lesión tras lesión tras lesión que no lo han permitido regresar a su nivel óptimo que alguna vez mostró en su llegada al américa también tuvo unos problemas con miguel herrera que ya al momento ya todos deberían de saber y como ya lo dije anteriormente es entendible que jeremy menés quiera jugar aunque también se entiende que se tiene que ganar su lugar pero nadie niega que el francés quiere jugar en dado caso de que se quede en el américa esperemos que el piojo lo utilice y lo meta por fin a jugar ya que es un jugador diferente a todos los demás que te puede cambiar un partido con una genialidad pero ese no es el principal tema del día de hoy ya que hablaremos de una posible venta de este jugador francés a otro equipo de la liga mx quien es un equipo recién ascendido bueno entre comillas ascendidos porque la verdad no merecen estar en primera división compraron su llegada así es estoy hablando del fc juárez dicen de acuerdo con y es bien los de juárez estarían en busca del jugador francés para unirse a sus filas aunque en mi opinión personal no creo que vaya a llegar a juárez no sólo por el tema del sueldo sino también por el tema de la vida que ya vive con el américa yo pienso que su salida se daría para la mls o en dado caso se tendría que ir de regreso a francia además cabe mencionar que santiago baños ya confirmó que la américa no venderá a nadie de la américa a ningún otro equipo de la liga mx pero sigamos con la siguiente noticia el día de hoy y es que ya tenemos nuestra segunda baja para el siguiente torneo y es osvaldo león quien es un central canterano de la américa quien fue traspasado a los cañeros de zacatepec pero es sólo a préstamo fue un error o no para mí no sé la verdad quizás sí quizás no es obvio que es un jugador muy talentoso pero no sabría decir si es para la américa o no sólo el tiempo lo dirá ya cuando regrese de su préstamo recordemos también que ya participó en un mundial digo en el mundial pasado donde fracasó totalmente médico él fue parte del equipo ese así que calidad tiene pero no sabemos si tenía la calidad para estar en la américa ojalá y demuestre lo contrario en este préstamo y que si juega bien que la américa no lo venda y que lo use para que no pase como con aldo cruz que fue vendido por dos millones de dólares a los solos de tijuana pero antes de seguir con el resto del vídeo les hablaré de la mejor aplicación de fútbol que está actualmente en el mercado y ese es one football donde recibiremos noticias de todo el mundo ya sean de fichajes podríamos ver horarios podemos ver prácticamente de todo en este mundo futbolístico hoy les tengo dos noticias de esta aplicación siendo la primera que nos dice que rabiot está en pláticas con la juventus y la segunda es que la perla portuguesa joao félix está cerca de llegar al atlético si ustedes están interesados en leer estas notas o averiguar qué es lo que está sucediendo abajo en la descripción les voy a dejar un link a la página oficial de one football para que las vayan y las lean y también les voy a agregar el link de la descarga de la aplicación para que ya tengan de una vez por todas esa aplicación en su celular pero ahora sí continuemos con el vídeo que les tengo el día de hoy si llegaron hasta aquí no olviden dejar un pulgar arriba y suscribirse en el botón rojo de abajo ya que estamos muy cerca de llegar al 100 mil pero aún no sé qué va a pasar cuando lleguemos a los 100 mil si tienen algunas sugerencias para algo que podríamos hacer en dado caso de llegar los 100 mil déjenmelo abajo en los comentarios pero ahora sí hablemos de la siguiente noticia y es que nico castillo quien ha sido un jugador odiado y amado a la misma vez desde que llegó a las águilas de la américa está en riesgo de quedar fuera de la copa américa ahora muchos de ustedes ya saben esta noticia en su momento no hable de este tema porque quería ver cómo iba evolucionando este tema y todo parece indicar que lo esperarán hasta el último momento para poder ver si es que va a poder participar en la siguiente copa américa no es el único americanista que podrá perderse un torneo con su selección ya que jorge sánchez después de sufrir una lesión muy fea ante ecuador al parecer no logró recuperarse y será una baja definitiva para la copa oro esto no debería de ser nada agradable para jorge sánchez quien iba a jugar me parece que su primer copa oro así que le deseamos lo mejor a jorge sánchez y una pronta recuperación para que pueda llegar con toda la américa y luego demostrar de nuevo porque debería de estar en la selección otra vez pero esto a pesar de ser una muy mala noticia les tengo una buena y es edson si jugará ya se encuentra entrenando al parejo de sus compañeros con esto concluyo el vídeo del día de hoy si les gustó el vídeo dejen su like y no olviden suscribirse en el botón rojo de abajo activando la campanita para poder mantenerse informado cada que yo suba un nuevo vídeo también les quería agradecer por todo el apoyo que me han estado dando estos últimos días con los vídeos significa mucho para mí y seguiré tratando de darles la mejor información con mis opiniones y todos para que ustedes no sean mal informados por otros canales adiós y 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